Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a las noticias de MMORPG, las noticias más fresquitas y flimicílicas que podéis encontrar en toda la red. Ojo, ¿eh? Hoy vamos a empezar hablando de Amazon y de su New World, porque si bien es cierto que el último fin de semana hubo un evento de free-to-play para jugar. Sí, sí. Un fin de semana largo. Y además ahora lo han puesto en oferta, de precio reducido, para que la gente que se haya quedado con ganas lo pueda comprar a un buen precio. Y para ello abrieron servidores, para que la gente tuviera servidores, para que no hubiera congestión ni hubiera problemas reales, ¿no? Para entrar, ya que es free-to-play al menos, que no haya jaleo. Bueno, pues estos servidores van a desaparecer o van a fusionarse, ¿no? Los personajes que están ahí o irán a parar a otro lado o se recuperarán, depende de lo que haga cada uno con sus cuentas. Entonces, estas no son las únicas fusiones que va a haber de servidores. ¿Por qué? Porque va a haber 33 servidores que se fusionarán con otros servidores. Europa Central es el que tiene más, con 15 servidores fusionados, mientras que el este de Estados Unidos tiene 12. Todo esto se hace con la intención de agrupar a todos los jugadores y que haya gente para hacer los eventos, las mazmorras, el PvP y demás. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer estos, pues van a desaparecer servidores en español. No sé ahora mismo si van a desaparecer todos los que tienen la etiqueta de ESP, es decir, que están catalogados como españoles. No sé si desaparecen todos o algunos, ¿vale? Perdonadme, pero no lo sé seguro. Pero aunque desaparecieran todos, no hay que preocuparse por la traducción ni el doblaje del juego. El juego va a seguir estando en español sin ningún tipo de problema, que he visto que la gente está preguntándolo y tal. No hay ningún problema del juego. De momento, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el juego seguirá en español traducido y doblado. No hay alarmas, ¿no? No, que yo sepa, no. Así que, tranquilidad. Esto se hace por el bien de los jugadores, para que la gente tenga más gente con la que jugar y seguir disfrutando de New World. Sí, sí, sí. Y este tipo de eventos es para intentar hacer crecer el juego. Es decir, están en la de captar jugadores, no en la de cerrar las cositas para ir echando a la peña. Vale, vamos también con otro juego que está con la intención de captar nuevos jugadores, que es el Sword of Legends Online, que pasó hace poquito al modelo Free to Play, sacó su nueva expansión y demás. Y ha abierto dos nuevas mazmorras y ha iniciado un evento de celebración de los que te gustan a ti, Drake. El de Pascua, en este caso. Perfecto, me encanta. Las dos nuevas mazmorras, mazmorras, perdonad que voy un poco moqueado, Yubao Residence y Guyu Humrock Forest, son una mina de oro de tesoro recolectadas por el Chanchu, o algo así, con algunas defensas severas para atravesar. Mientras que Guyu se destaca por su hermoso paisaje y feroces enemigos demoníacos. Ambas mazmorras están disponibles en modo normal de momento, y luego las de Hai y demás llegarán más tarde. Y el evento de Pascua, que es lo que todo el mundo ha venido aquí a estas noticias, ¿vale? Son minijuegos dentro de este evento de Pascua, donde... 1. Jugaremos una búsqueda de huevos de Pascua ocultos. 2. Innovador, ¿eh? 2. Habrá un concurso de fuerza de tira y afloja. Bien, bien, me gusta. Y 3. Habrá una pelea de pájaros en la que los jugadores se transformarán en pájaros para pelear. Es un poco de PvP, ¿no? Es un PvP de pajaril. Correcto. Es un PvP. Bird PvP. B-U-V-P. B-U-V-P. ¿Os acordáis vosotros, Kik, tú personalmente te acuerdas de lo que pasó con Topslide 3? Perdona, sería PvP, claro, porque es pájaro versus pájaro. Ya está. ¿Os acordáis de lo que pasó con... No. Voy a ignorar vilmente. De lo que pasó con Topslide 3, que se acabó convirtiendo... Ah, sí, sí. ¿No? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues sabéis que después de eso que parece... Digamos que fue un intento raro, que acabó convertido en un juego que no era MMO, pero que era multijugador online, y que después con el tiempo anunciaron una cosa llamada Topslide Infinite, ¿vale? Que si bien ha pasado por algunas fases de prueba, ahora ya tendríamos más pistitas. Al parecer, después el título este, que actualmente las pruebas están haciendo para móviles, pero ojo, que acabará llegando a consolas y a PC, es decir, que no suframos por esto, que llegará. Ajá. Digamos que la prueba de beta cerrada en camino se va a retrasar hasta, digamos, finales de abril, más o menos. Vale, bueno. No es mucho esperar, pero bueno. Y que esa prueba seguirá siendo para formatos, como hemos dicho, para formatos móviles. Esto, pues bueno, pues es un poco de... Bueno, es un poco de rabia, porque me apetecía bastante probarlo. Porque las imágenes que hemos visto del juego parece bastante sólido y parece bastante chulo. Bueno, iba a decir para ser un juego de móviles, ¿no? Pero para ser un juego que va a compartir espacio con el PC, móviles... Es decir, que me recuerda a otros juegos que han compartido con éxito diferentes tipos de plataformas. Sí, pero es que a día de hoy yo creo que ya estamos en un punto en los juegos para móviles que se han superado muchas barreras, ¿no? Previas, de años previos, y estamos ya en un punto bastante interesante. Es verdad que no deja de ser un medio para el que muchos no estamos acostumbrados y no lo pensamos como nuestra plataforma principal. Pero hay mucha más gente que sí, que lo tiene como su plataforma principal en muchos momentos del día. Con lo cual es interesante que salgan juegos y que lleguen juegos... Bueno, se van desarrollando juegos complejos para esta plataforma. Sí, de hecho, es una cosa que es más la sensación, ¿no? Un poco el prejuicio que tienes respecto a juegos antiguos. Ahora, lo que te dice, ya las barreras han caído y nos tenemos que acostumbrar a que cada vez veremos juegos que compartan diferentes tipos de plataformas sin ningún tipo de problema y con un nivel alto de producción, como en este caso parece que va a tener el sector Slight Infinite que desde la anterior prueba hasta la de ahora han hecho muchísimos cambios y mejoras. Así que podemos tener un juego interesante por delante. Correcto. Otro juego que sonaba interesante hace ocho años y que sigue estando por delante es Camelot Unchained. Me gusta. Ha pasado un mes más y un mes más en el que hay una especie de informe de actualización, de boletín, ¿vale? Venga. Con su top ten de cosas. ¿Qué nos han contado? ¿Qué están haciendo? Ah, perdón, perdón. Perdón, me he anticipado. Pues que han cogido una stats que es de fortaleza, que utilizarán todas las clases cuando usen habilidades físicas. Es que no sé por dónde vas ahí. No, no. Que han metido actualizaciones adicionales sobre el rediseño este que hablaban hace cinco meses de Melee 2.0, ¿vale? Es que no han contado nada. Animaciones de generación de elementos, ¿vale? Para obras de arte conceptuales, para armas, artefactos del reino. Y el área de Golden Plains y carreras. Vale, a ver. No es todo tan malo como pintan. Las imágenes que han sacado. La parte del arte no está mal. La parte de las planicies. El gatete. Yo no quiero decir nada, pero el gatete. Bueno, habrá que verlo en movimiento, ¿eh? Así está como lo han puesto. El estático suena un poco rígido, ¿no? Parece un poco rígido. La cola, el que ha diseñado la... No lo ha pensado mucho, ¿no? A ver, después del tiempo que llevamos esperando y hablando de este juego, como un poco al menos que nos haga reír. Sí. La planicie no tiene malas pintas. Las plantitas. No, el aspecto visual de juego me gusta. Es verdad que te fijas mucho en la parte de la hierba y no te has fijado mucho en los árboles, creo yo. Los árboles están reculitos. Creo que son assets de venta en la tienda de Unreal. Pinta mal. Sabemos que pinta mal, pero vamos a seguir informando de CamerotunChainet hasta que se estampe. Hasta que se estampe. Es nuestro objetivo. Verlo estamparse, todos juntos de la mano. Que no, ojalá que no. Vamos ahora con Albion Online, el MMORPG, donde eres todo aquello que sueñas, donde fabricas todo aquello que cocinas. Porque a ver, lo fabricas. Se llama crafting. Fabricar comida, claro. Albion Online, por fin ha despedado. Cocinar es fabricar comida. Bueno, es un... Claro, claro. De alguna manera. Moldeas, moldeas. Sí, claro. Vamos, dos cosas. Albion Online, ¿os acordáis que la semana pasada os hablamos de que había algo que no nos querían contar? Un secreto. Una imagen tapada con un... Así con un... Con algo negro para que no se viera lo que era. Real pequeno. Real pequeno que le toca. Ya se ha desvelado. Por fin lo tenemos con nosotros. Dos cosas. Una, que me importa poco, pero va ligado a las cosas que me importan. Que es... En los ritos de primavera, ¿vale? Que no deja de ser una celebración de Pascua. Ya sabéis que odio profundamente las celebraciones festivas del mundo real aplicadas a los MMOs. Bueno, pues del 12 al 26 de abril, ¿vale? Tenéis a vuestra disposición los ritos de primavera. Que constan de, ojo, una nueva montura. El veloz conejo primaveral. Que está tope de guapo. Claro, pero tiene sentido, ¿no? Dentro de el conejo de Pascua. Sí, pero está muy guapo. Yo tenía intención de hacer chistes sobre el conejo, pero es que me ha molado un montón. Con su saquito atado ahí y con su bolsita con un lacito de amarillo. Me ha gustado mucho, ¿vale? Básicamente se puede criar a partir de unos huevos especiales que podemos encontrar durante el evento. Disponible para cualquier personaje, incluso para los nuevos. Así que, cero hándicaps. Si queréis un conejo de Pascua como montura, pues entren en Alvino Online. Comercial en el mercado, además. Que ni siquiera tenéis que buscarlo. Si alguien la ha hecho y tiene dinero, pues lo compráis. Y listo. Aumento considerable de los tesoros en el mundo abierto. Nuevos cofres primariares de tesoros. Y botines temáticos. Skins de arma de Executioner. Estará otra vez disponible para la compra. Huevos de colores que soltarán objetos relacionados con el evento. Y decoración de la ciudad. Si veis el tráiler un poquito. Es un tráiler muy esperanzador. Empieza un poco turbio, ¿vale? Supongo que lo estaréis viendo de fondo. Pero al final, de la oscuridad, nace un conejo blanco bonito, ¿eh? Que podéis usar como montura. Mola. Bien, bien. Las monturas cookies siempre están guays. Vale. Vamos a hablar ahora un momentito del MMO de League of Legends. Que no hay... Bien, ahora sí me pongo serio. No, pero no hay grandes noticias. Lo que pasa es que creo que merece la pena pararnos un segundito a hablar de algo que ha dicho en nuestro amigo... Estoy leyendo ya gritos de clickbait en los comentarios. Nuestro amigo Ghostcrawler, ¿vale? Ha publicado varios tweets. Publicó uno en concreto. Que ha habido peña. Ha habido gente en las revistas más tradicionales y más grandes que se ha dedicado a hacer algunos titulares que telita, ¿vale? Por ejemplo, en IGN, que es donde estoy pillando la noticia, el subtítulo de la noticia es Quizás nunca lo veamos. ¿Vale? Que dices, hostia. Hostia, ¿no? No me asustes, se me acaba de parar el corazón, ¿eh? Claro, correcto. Entonces, es verdad que en su tweet habla de que no hay garantía de que este juego se lance. Spoiler. Como prácticamente ningún lanzamiento. ¿Vale? Porque todo juego tiene un porcentaje de que se vaya a la mierda. Todo juego. Todo lanzamiento. No serán pocos los juegos que nos han cancelado a mitad de camino, ¿vale? Pero que aquí lo dice en un contexto de que hasta que un juego no se lanza, no se sabe si se lanzará y no le dedicaríamos tanto tiempo si pensáramos que las posibilidades de lanzamiento son bajas. Además habla que el lanzamiento lleva un buen ritmo. ¿Vale? Y que es optimista. Oye, pues que haga otros enunciados. ¿Este señor qué hace? Claro. Y dice, si no es bueno, ¿vale? Si creemos que va a decepcionar a los jugadores, no lo lanzaremos, ¿vale? No queremos ser un juego al que se le dé bombo durante dos semanas y luego desaparezca. Quiero decir, esto es un metas del juego, ¿vale? Es que queremos hacer un juegazo y si vemos que no lo podemos conseguir, lo suspenderemos. Ya te digo yo, Drake, antes de eso, echan a Ghostcrawler y ponen a otra persona, ¿vale? Claro, es lo suyo. Es decir, hacen un reset al juego en todo caso. Pero, bueno, al parecer, parece que, según él, es optimista y dice que tiene buena pinta. Veremos, todavía seguimos sin saber nada del concepto del juego y qué es lo que nos va a enseñar. Con lo cual, esperaremos. Lo que esperas. Bueno, está trabajando bien. Quería rebajar tensiones. Que la gente... Pues lo que ha conseguido es asustarme. No, digo yo. Ah, vale. Digo él, el Crowler es de lo que me ha hecho asustarme. Me, me... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Porque de la misma que del MMORPG de Riot, ¿vale? No sabemos nada. Y todo lo poquito que sabemos, lo traemos aquí. Un juego que sí sabemos mucho porque no paran de cebar el contenido. Que está bien, quiero decir, que está bien porque al final siempre se habla del juego y después nos quejamos que nos hacen promociones. Pues está bien. Siempre se está hablando de Fracture Online, que nos trae su hoja de ruta. Para 2022, ¿vale? Bueno, básicamente lo que han venido a decir la antividea en primavera de 2022, verano de 2022, otoño de 2022 y verano de 2022. Es decir, que está bastante separadito. Que no es que han hecho, bueno, como durante 2022 esto y para 2023 no. La han separado bien. La venta cerrada acaba de comenzar. Si no lo sabéis, os lo digo. Que podéis comprar el pack más baratito por 25 euros. ¿Vale? Que es el pack de fundador y que os permite entrar a la venta cerrada. Eso por si tenéis dudas. Después, y te traemos el nuevo continente de Aarrenhen, que ya os lo dijimos la semana pasada. Con nuevos monstruos, habilidades, deslumbrantes, pasajes para explorar, una importante expansión de crafting y acceso 24-7. Durante la primavera también puedes esperar una tabla de clasificación de temporadas y localizaciones en francés y alemán. Dos idiomas que controlo fuertemente. Verano de 2022, ¿vale? En el verano tenemos el nuevo planeta Arboreus que te traerá a los pacíficos Wildfolks, asteroides, nuevo contenido PvP para Endgame y el ciclo de día y noche. Hasta ese momento vivís en... Un poco en Finlandia, ¿no? No sé si eso se siente en Finlandia. Que hace como mucho tiempo de día o mucho tiempo a oscuras. Esperemos que sea de día todo el rato. Digo yo. Hasta que pongan el ciclo. Digo yo. O en el atardecer, que es bonito. Después, otoño 2022. Prepárate para Tártaros. Que te trae el miedo y la desesperación contra vives demonios. Entonces también puedes esperar la religión y otras expansiones del sistema de artesanía. También habrá más idiomas y nueva actualización tecnológica. ¿Qué idiomas? Suponemos que el nuestro. Suponemos. Suponemos, pero no está asegurado. Como sabemos. Y en invierno, con el fresquito, con las rebequitas, con la manta para ver una serie, los planetas centrales del Fractured Online están listos y ahora nos preparamos para el lanzamiento. Tenemos más sorpresas para el lanzamiento completo, incluyendo una nueva característica de la que aún no podemos hablaros. Un Real Engine 5. Es que como está todo el mundo. No creo, pero hay que decir que hay un vídeo de, bueno, What is Fractured Online? ¿Vale? Que dura unos 13 minutitos con 44 donde podéis ver, aparte de un poquito de gameplay, a un señor que va a explicar muchas cosas sobre el juego. Ya os hemos hablado bastante, pero si tenéis más interés, por ahí está. Correcto. Drake, vamos a acabar las noticias ahora sí con Angels of Thanyman, la próxima expansión de Warframe que se publicará el próximo día 27 de abril. ¿Qué traerá esta expansión? Dentro del tráiler que se ha presentado, pues nuevos personajes, tres tipos de misiones, más modos de juego, espacios personalizables y el Warframe número 49 que se llama Jire y está especializado en ataques rápidos y daño eléctrico. Un free-to-play. Hacía tiempo que no hablábamos de Warframe, por cierto. Pero lo bueno se hace esperar, lo bueno se hace esperar, como siempre. Con esto creo que acabamos las noticias. Añado una última, que es que, por cierto, el día 19 de abril tendrá un evento en directo en Twitch y YouTube de Blizzard hablando de la nueva expansión y se desvelará el nombre. Dragon Flight. Flight, no fly. ¿Vale? No libelo. Vale, gente, nos vemos la semana que viene con más noticias de MMOs, tenéis la noticia de videojuegos, tenéis los hablando de los merece la pena, noticias todos los días, vídeos sueltos, tenéis de todo, un poquito. Así que, gente, nos separamos aquí, ¿vale? Hasta la semana que viene y volveremos. ¡Chao! ¡Gracias!